¡El cabezazo, gol! ¡Gol! ¡El Depor, el Depor, el Depor, Joaquín Varela! ¡Gol! ¡De Deporrativo, Maldonado! Joaquín Varela en los 33 minutos de juego del segundo tiempo. Por izquierda al centro. Lo metió Rodrigo Muniz. Era el primer paro, lo marcaron muy mal. Al número 8, el lungo saguero de Depor, Maldonado. ¡El pelilargo, Joaquín Varela! Ponen 1 a 0 en suelo, Ferrandino. 1 para Depor, Maldonado. 0 para Nacional, Joaquín Varela. ¡La autor de Gones! ¡Golazo de Cololo! Como todo el partido, la defensa de Nacional viendo cómo definen los delanteros del Depor, y esta vez lo hicieron bien. Esta vez le invocaron al arco. Esta vez el anticipo dejó sin la pelota y con las manos vacías al arquero, que anteriormente se había mandado una volada bárbara para evitar el 1 a 0. Esta vez no pudo. El Depor lo pasa a ganar. Joaquín Varela puso el partido en el lugar que el Deportivo Maldonado merecía. Desde el minuto 1 de este partido. Pero ellos mismos, con sus propios problemas, con sus propios pecados, no lograban hacerlo. Joaquín Varela puso la cabeza, puso el gol, puso la justicia.